Continuamos con la entrevista con personajes del deporte en toda América Latina y parte de Europa que han dejado huella en su participación por la excelencia con la que se han conducido, por los valores que se han manejado y que lo han venido haciendo también en el ámbito personal y familiar. Y hoy tenemos a un hombre muy respetado en lo personal, le valoro mucho su trayectoria, el profesor Efraín Flores Mercado. Profesor, muchísimas gracias por estar en la entrevista. Al contrario, José Jesús, es muy amable de tu parte, todos sus calificativos, estoy de la orden y estoy muy contento de platicar contigo. Profesor, usted nace en uno de los estados más bonitos, un estado muy colonial en Zacatecas. Así es, tuve la fortuna de nacer en Zacatecas, pero bueno, hasta los cinco o seis años solamente, porque después ya me vine a radicar acá para Guadalajara y acá hice prácticamente toda mi parte de niñez, juventud y toda la parte de adulto, ¿no? Pero el fútbol nos ha dado la oportunidad de en algún momento regresar a Zacatecas, regresar a otros estados también bellos de la República y sin duda alguna que nuestro México es precioso, es excelente y bueno, haber estado nuevamente hace poco en Zacatecas me llenó de mucha motivación, orgullo y sobre todo regresar a la tierra que me vio nacer. Profesor Efraín Flores, ¿cómo fue su niñez? ¿Quiénes fueron sus padres? Me imagino que el cambio de ciudad fue por la actividad que tenía su papá, ¿cuántos hermanos tuvo? ¿Cómo empezó este tema del fútbol? Me imagino muy pequeño para Efraín Flores. Sí, fíjate que justamente a la salida de nosotros de Zacatecas, nosotros yo fui el último de nueve hermanos, imagínate. Fui el último de nueve hermanos, todos nacimos en Zacatecas, inclusive mis padres y cuando bueno, cuando ya nazco yo que soy el último mis padres deciden ya cambiarse, erradicar acá en la ciudad de Guadalajara por muchas razones, por los estudios de los hermanos por buscar una mejor economía, por buscar mejores horizontes. Entonces venimos, yo llevo acá prácticamente un poquito antes de los seis años y solamente hice un año de kinder, mi padre Simón Flores, María del Leopoldo Mercado, mi madre. Y bueno, como te digo, soy el noveno del noveno hijo y llegamos acá por ahí por el año 1963-64 para acá a Guadalajara y desde entonces empezamos a hacer una carrera importante. Yo recuerdo que mi primer partido de fútbol, unos zapatos de fútbol que me regaló mi padrino de bautizo, hermano de mi papá, sobre todo que le gustaba mucho el fútbol y ya en el, ahora sí que en el barrio donde vivíamos, se hizo un equipo de apenas de chicos de cinco, seis y siete años y ahí estaban mis primeros zapatos, pero bueno, ya habíamos jugado ahí en la calle, ya estábamos un equipo ya de barrio y ya nos entendíamos bastante bien, después ya nos metieron a una liga apenas a los seis años. Entonces yo recuerdo que mis primeros zapatos de fútbol, me los puse a los seis años y todavía me sigo poniendo unos a los 63. ¿En qué barrio de Guadalajara se creó, profesor? Yo me creé por el barrio de la Central Camionera Vieja. O sea, todo esto es muy céntrico del centro de Guadalajara, a unas 12 cuadras del Mercado de San Juan de Dios, que es uno de los ícolos aquí de Guadalajara, y muy cerca del Parque Agua Azul, que también es uno de los bosques todavía internos en Guadalajara. Entonces, pues yo estaba prácticamente muy cercano allá, porque sobre todo por el trabajo de mis padres, de mis hermanos, la mayor parte de ellos estaba consentada en el trabajo ahí cerca de la Central Camionera, de la Central de Autobuses. Entonces, nos quedamos en esa zona, en ese barrio, y bueno, ahí salieron, yo recuerdo que salieron muchos, algunos grandes jugadores, compañeros míos del barrio, entonces iba a jugar en primera edición. ¿Quién le tocó de compañeros a Efraín? Por ejemplo, Marco Ferreira, si te acordabas de Marco Antonio Ferreira, el portero, el Chato. Ah, hoy me quedo en Toluca, quedó campeón en Toluca mucho tiempo, ¿no? No, Fe, me dice, salúdame, me dice hoy el Chato Ferreira, salúdame muchísimo Efraín Flores, mi gran amigo, Chato Ferreira. Hoy me comentó. Sí, el Chato, el Chato, pues con Chato fuimos compañeros desde muy chicos ahí en el barrio y después él se metió en Toluca con Rogelio Becerra y se lo llevaron de Guadalajara a Toluca. Mientras tanto, yo hice otras cosas con la Selección Olímpica, yo estuve en otro tipo de competencia, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero comentar es que sí era un barrio, un barrio muy activo en la parte deportiva, en la parte futbolística y sobre todo que pudo generar buenos jugadores, sobre todo el barrio ese, ahí estaba encundado, ahora sí que el Toluca, el Toluca desde hace 40, 50 años ahí estaba y ahí sacó muchos jugadores importantes. Entonces, sí es una zona de Guadalajara muy activa en la parte futbolística. Entonces, se va a su curso por otro lado, el Chato por Toluca, usted va a las Selecciones Olímpicas y cómo sigue ese trayecto de jugador de Efraín Flores. Fíjate que mi etapa o mi carrera deportiva en la parte futbolística es pobre, es muy pobrecita, pero con mucho orgullo porque eso me enseñó a mí muchísimas cosas. Yo, justamente cuando estábamos ahí, aunque me quedaba más lejos, a mí me gustaba más el equipo Jalisco, el Club Jalisco, si te acordarás del oro. En lugar del Toluca yo prefería el oro, entonces yo me fui a las fuerzas básicas del oro y entonces estando ahí en el oro, yo alrededor ya cerca de los 14, 15 años y se abre una convocatoria, ya tenía los 15 años, recuerdo, se abre una convocatoria para ir a jugar a la primera liga de los Estados Unidos, no sé si recordarás, allá cuando llegó en el año 73, llega Pelé, llega Wilkenbauer, Chignaglia, Cabañas, llegan un montón de jugadores ahí a esa primera liga de los Estados Unidos. Entonces es una convocatoria para ir a jugar a un equipo reserva de Los Ángeles, y yo apenas con 15 años, pero yo tenía ya una madurez importante en la parte deportiva, futbolísticamente hablando, y nos vamos a jugar a Estados Unidos, a esa liga, pero bueno, como un equipo de reserva, y en donde también llegaban dos compañeros más jugadores, como ese Javier Aguirre, Javier Aguirre también fue allá y fue compañero de nosotros ahí en Los Ángeles, y otro jugador de la América, también nos recordarás, el Semi Padrón. Ah, el Semi Padrón. El Semi Padrón también llega, llega también ahí a ese equipo, llegamos tres mexicanos, ellos más grandes, un poquito más grandes, sobre todo Javier, y luego yo un poquito más chico, ¿no? Entonces... Usted se ve muy chavo, Tofe, se ve muy chavo. Sí, 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 estábamos muy chavos allá, Javier tendría unos 17, 18 años, yo andaba por ahí también, y recuerdo que jugamos allá, y después esa liga se disuelve muy pronto, y yo continúo mi carrera ahí en California con un equipo semiprofesional, al grado que en algún momento, cuando tenía 17 años, se hace una selección de California, y yo soy convocado, jugamos contra la selección olímpica, que en ese tiempo ya no la pelea de Diego Mercado, sino la pelea de Jesús del Muro, y me toca hacer un par de goles en dos partidos, diferentes que jugamos, uno en Los Ángeles y otro por allá, por San Francisco, el área de San Francisco, y me toca hacer un par de goles a la selección olímpica, entonces Jesús del Muro, y el señor Bandillo, me acuerdo que él, que iba como representante administrativo, me buscaron y me dijeron que si yo era mexicano, les dije que si era mexicano, ¿cuántos años tenía? Todavía no cumplía los 18 años, entonces me convocan a la selección olímpica, entonces, estando en Estados Unidos, me voy al sector amateur, en aquel tiempo todavía era amateur, la selección olímpica todavía era completamente amateur, no era profesional, y estoy allá, en la selección olímpica, en el centro de, en el comité olímpico un buen tiempo, y bueno, después de estar ahí, regreso nuevamente acá, Guadalajara, a continuar, y todavía estuve probando en tecos como un año, en la segunda división, y ya, en el año 81, rápidamente dije, ya sabes qué, ya no quiero jugar fútbol, y a partir de ahí, me nació la idea de que, simple y sencillamente, al no poder haber hecho yo algo importante, en el fútbol, en la parte, ahora sí como jugador, ese año, me acuerdo, diciembre del 81, dije, bueno, lo que no podía hacer como jugador, voy a intentar hacerlo como entrenador, y a partir del año 82, voy a otra vez, regreso a mis, ahora sí que a donde inicié con el Club Oro, y pues estaban, estaban ahí los hermanos Villaseñor, si te recordarás, por ahí los hermanos Villaseñor, y se recordaban de mí, entonces les pedí oportunidad, para empezar como entrenador, entonces mi carrera como entrenador, empieza justamente, en un marzo de 1982, entonces estoy casi por cumplir, bastantes años ya como entrenador, ¿cómo ves? Fíjate profesor, ahorita que hace esa referencia, como dice, bueno, lo mejor, no sería el gran salto, pero inicia muy joven, como dice este, en esta etapa de Jalisco, a prepararse como técnico, y de alguna manera les lleva mucha ventaja, bastantes, por eso, luego se les facilita la trayectoria, como técnico, que es tan reconocida y respetada en México. Sí, yo creo que eso fue fundamental, al tomar una decisión, de que ya para mí, se estaba convirtiendo, no imposible, pero sí ya muy difícil, poder llegar a un equipo de primera división, sobre todo porque, yo veía que algunos compañeros míos, que habíamos estado en la selección olímpica, pues ya, ya estaban, la mayor parte de ellos estaban jugando en primera división, inclusive en Tecos, ahí me encontré a, a tres compañeros míos de la selección, y este, por eso fue la, la idea de ingresar a Tecos, para ver si podía alcanzar un, un lugar en el primer equipo, pero desafortunadamente no lo alcancé, entonces, rápidamente dije, bueno, si ya no pude alcanzar primera división, bueno, pues ahora vamos a, vamos a empezar, un trabajo como entrenador, muy joven, sí, 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 yo digo que sí, muy joven, porque aprendí a, este, los 24, 25 años, y este, donde yo realmente ya lo que quería era iniciar mi carrera como entrenador y, y la verdad, de inicio no, no presupuestaba yo llegar a donde, gracias a Dios, pude llegar, pero, pero sí, mi idea desde inicio era rebasar con creces lo que había hecho como jugador, y sin duda alguna, gracias a Dios lo pude lograr, ¿no? pero sí, la verdad, el hándicap en Colt está muy fuerte, porque no es lo mismo a un tipo como Hugo Sánchez, que me tocó conocerlo ahí también de cerca en la selección, o a un Benjamín Galindo, o a un Fernando Quirarte, no sé, compañeros, Lucetich, compañeros de ese tipo que, que fueron grandes jugadores, y que ellos terminan su carrera de jugador y rápidamente ascienden a una carrera de técnicos, y consiguen cosas muy rápidas, ¿no? Para los que no pudimos figurar como jugadores, lógicamente, hay que, hay que picar piedra muchísimo más años, sobre todo el hándicap en contra es mucho más, mucho más alto, ¿no? Pero, pero ese reto yo lo quería tomar, ese reto yo lo quería asumir, y, y gracias a Dios, este, lo asumí con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, y, y las cosas se fueron dando, poco a poquito se fueron dando, pero sí, también te quiero decir que sí, me preparé, traté de prepararme fuertemente, tanto a nivel local, nacional, internacional, y buscar metodología que me, que nos cambiara la idea de la formación de jugadores, de la formación de un entrador moderno en el fútbol mexicano, Y, y siento que hicimos algunas cosas importantes acá, no solamente en Guadalajara, sino que pudimos llevarlas a cabo a otros clubes, ¿no? Profesor, he sabido, pues, gente como Mourinho, que a lo mejor no destacaron tanto, como jugadores profesionales, y que les cuesta, originalmente, más trabajo, porque no hay tanta visibilidad como jugadores, este, pues, emblemáticos, pero que al final de cuentas, ya estando en esa visibilidad, la diferencia la hace la preparación, ¿en dónde se prepara a tan altos niveles Efraín Flores? Bueno, primeramente, pido la oportunidad del Club Oro, del Jalisco, y llego en el año 82, y empiezo a hacer la carrera ahí, y me preparo primeramente ahí internamente, había buenos entrenadores, buenos maestros, y primero me capacitan ahí a nivel local, ahí en el Club Jalisco, en el Oro, pero inmediatamente en el año 85, 86, ya empiezo a tomar el curso del Endit, lo que era, lo que es el Endit ahora, en aquel tiempo era Marcelo, el curso de entrenadores, de lectores técnicos del fútbol mexicano, y inmediatamente tomo el curso ese, en el año 85, y lo termino en el 88, para mí fueron tres años, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo tomo, tomo, tomamos un curso en Alemania, también en Colonia, estuvimos por allá también un tiempo, y luego parte del curso ahí en Colonia, trabajamos con el primer equipo de Colonia, también estuvimos ahí cerca del primer equipo de Colonia, y luego después nos vamos a Bremen, en la parte norte de Alemania, y trabajamos también con el equipo de Bremen, también allá, entonces, ya traíamos una idea, de lo que era, de lo que queríamos hacer, y tenía muy claro yo que para mí había dos escuelas, que las cuales yo quería participar, era la escuela holandesa, la escuela alemana, y traducir muchas cosas de esa metodología que ellos tenían, traducirlas y ponerlas en práctica, y adaptarlas lo mejor que se pudiera acá al fútbol mexicano, con la experiencia que ya me había tocado vivir en selección amateur, y quería desarrollarla acá, y entonces, sucede que estando ahí en el Club Oro, estando yo ya tomando el curso de entrenador, se hace una selección Jalisco, se forma una de las selecciones Jalisco, conformadas por los cuatro clubes, que es Chivas, Atlas, la Universidad de Guadalajara, y el Jalisco, y a mí me convoca como parte del cuerpo técnico también, y ahí nos unimos junto con José Luis Real, el güero real, nos juntamos con el güero real, nos juntamos con Guillermo Hernández, Platanito Hernández, un papá físico también, y con Alejandro Peñas, somos cuatro personas que, que también ahí, eso fue muy importante ingresar a esa selección Jalisco, porque también, Clubes Unidos de Jalisco nos envía nuevamente, nos envía a capacitarnos nuevamente, entonces, aprovechamos esa parte, para que, esta capacitación que nos iban a dar, pues, nos preguntaron, hacia dónde la queríamos tomar, y bueno, yo fui uno de los que, empecé a tomar el curso, ahora sí, que en Holanda, un par de años, y de esa manera, pudimos aprovechar también, esta instancia, en la selección Jalisco, pero también para capacitarnos, entonces, en un lapso de cuatro o cinco años, me tocó mucha capacitación, me tocó, este, conocer ahí, al güero real, desde el año 85, 86, por allá, y en donde coincidíamos, porque también, Guillermo Hernández, el tratamiento, había estado en la selección, junto conmigo también, habíamos sido compañeros, en la selección, entonces, al juntarnos los tres, decíamos, que queríamos, hacer algo diferente, por el fútbol mexicano, primero, primero, por el fútbol tapatío, decíamos, vamos a hacer algo diferente, vamos a aprovechar nuestras experiencias, para hacer algo diferente, por el fútbol de Guadalajara, pero también queríamos hacer, por el fútbol mexicano, porque, hasta ese tiempo, solamente Pumas, recordarás, por allá, Pumas, en los años 80, era el equipo, que más cantera tenía, el equipo, que más jugadores sacaba, pero, pero decíamos, ¿por qué nada más Pumas? ¿Por qué hay muchos equipos? Acá en Guadalajara, tenemos a Chivas, tenemos a Atlas, tenemos la UDG, Jalisco, ¿por qué no sacarlo? Entonces, nos dedicamos, y afortunadamente, tuvimos la oportunidad, de tener, dos años, a dos diferentes, presidentes, en clubes unidos de Jalisco, y los dos, nos apoyaron mucho, en la capacitación, entonces, nos capacitaron bastante, bien también nos mandaron, nos decían, que sí, a dónde queríamos ir, y nos dieron capacitación, entonces, yo estoy muy agradecido, porque, no solamente la capacitación, que nosotros buscábamos, sino también la que nos daban, la oportunidad, para que no nos saliera tan gravoso, y tan económicamente hablándolo, entonces, sí tuve la oportunidad, por lo que dices tú, de capacitarme, sí, la verdad que sí, pero sobre todo, la convicción, y la decisión, de decir, quiero, queremos hacer algo, diferente, no queremos ser, uno centrador más, y la verdad, no pensábamos nosotros, en dirigir el primer equipo, los primeros equipos, de nuestros clubes, entonces, queríamos, iniciar, con una metodología, en la parte formativa, que marcara un éxito, que marcara una diferencia, y nuestro compromiso, en ese momento, era eso nada más, y la verdad, que lo asumimos, con tanto respeto, que, que pudimos, hacer de esa selección, Jalisco, de 24 jugadores, que nos dieron, seis de cada club, seis de, que nos prestaron cada club, por dos años, pudimos entregar, buenas cuentas, porque de los, de los 24 jugadores, prácticamente, debutaron, por lo menos, 15 jugadores, se consolidaron, la mayor parte en Atlas, la mayor parte en UDG, y los otros en Chivas, y los del Jalisco, también, que llegaron a debutar, en ese tiempo, Jalisco no estaba, en primera división, ya estaba en la liga de ascenso, pero debutaron los jugadores, entonces, prácticamente, un 70, 80% de los 24 jugadores, debutaron, se consolidaron, entonces, pudimos llevar a cabo, un trabajo de dos años, en donde nos dimos cuenta, que con un trabajo progresivo, con una metodología importante, y cambios, realmente, muy bruscos, porque hicimos cambios, muy bruscos, en la parte formativa, pero nos dimos cuenta, que pudimos, pudimos hacer un trabajo importante, y a partir de ahí, creo que, el fútbol de Jalisco, dio un brinco muy importante, y después, el fútbol nacional, esto, digo, mucha gente, a lo mejor, lo conoce, otras no lo saben, pero, pero yo creo que sí, con José Luis, con el huevo real, y un servidor, generamos, un cambio, un cambio, metodológico, en el fútbol americano, en la parte del desarrollo, de jugadores, en la parte formativa, de jugadores, que después, lo pudimos llevar a cabo, en los primeros equipos, donde estuvimos, ¿no? Bueno, siendo pioneros, usted y profesor, y en el caso, José Luis Real, Real dos técnicos, ampliamente conocidos, sobre todo, en este tema, de metodologías, de mentalidades, de cambiar ese chip, que a veces, nos achicaba, siendo sinceros, y que vemos, por ejemplo, que están, en esos procesos, de formación, de capacitación, pues, dos escuelas, de las más importantes, europeas, la holandesa, y la alemana, el alemán con la disciplina, pero, generando un híbrido, ¿no? Sobre todo, un manejo ecléptico, con el aspecto, del mexicano, conociendo la esencia, que somos diferentes, a los jugadores europeos, ¿qué podía decir, en este momento, profesor Efraín Flores, que tomó, de la escuela alemana, de la alemana, de la holandesa, y que adaptó, de la escuela mexicana, porque eso es un tema, muy interesante, que hoy en día, parece algo más cotidiano, muchos técnicos, se van a capacitar a Europa, pero usted fue, uno de los pioneros, ¿cómo lo adaptó, cómo generó esto, para que, esa mezcla pegara, ¿verdad? Me encanta la pregunta, porque, porque lo primero, que identifique, lo primero que identificaba, yo junto con el güero, decíamos, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tipo de jugador, es el prototipo, de jugador, que tenemos aquí, en México? Y entonces, sobre todo, viendo también, el fútbol de Guadalajara, y en ese momento, sabíamos claramente, teníamos identificado, el perfil del jugador, que tenemos aquí, ¿un perfil de qué tipo era? ¿Un perfil de un jugador, técnicamente bueno, físicamente, más o menos, no competía, no competía la parte física, y la técnica, si la juntabas, con el europeo, o competíamos técnicamente, o competíamos físicamente, pero no en conjunto, entonces, si técnicamente, teníamos un equipo, jugadores bien dotados, físicamente no tanto, y la otra parte, del desarrollo emocional, desarrollo psicológico, de la disciplina, de todo eso, que lleva, conlleva una, una parte, del desarrollo humano, también, entonces, yo dije, a ver, si, si técnicamente, somos buenos, cuál equipo, en aquel momento, si te acordarás, aquella naranja mecánica, todo aquello, decíamos, a ver, queremos conjugar, la mejor técnica, a nuestra mayor velocidad, ese es mi pensamiento, todavía sigue siendo, como, precisión, como buscar, mi mejor técnica, a mi mayor velocidad, entonces, dije, bueno, eso tengo que buscar en Holanda, porque Holanda, en ese momento, había revolucionado, en los ochentas, el fútbol mundial, con la, con todos los trabajos técnicos, físico técnicos, que hacía, entonces, yo dije, me voy a Ajax, yo quiero, yo quiero estar en Ajax, y me inscribí en Ajax, para, porque en aquel momento, nada más, nomás admitían a 20 entrenadores, a nivel mundial, para tomar el curso, y, y, yo fui admitido, en esa parte, acordadamente, por el inglés, basado, yo hablo más de ese inglés, y eso me valió, para que me admitieran siempre, allá, tanto en Alemania, como en Holanda, y esto, esto de, mi mejor técnica, a mi mayor velocidad, yo decía, pero también necesito la disciplina, de alguien más, y yo, para mí, la disciplina de los alemanes, este, era muy importante, entonces, por eso también, yo dije, quiero conocer, qué es lo que hacen estos equipos, y afortunadamente, yo conocí a un maestro mío, que tenía en la escuela de entrenadores, alemán, y él fue el que me contactó, me conectó, para poder aspirar a estar, en la, en la, en la, ahora sí, que en la Sport Schula, de, en la escuela de deportes, de, de, de Colonia, pero también, para poder ingresar al primer equipo, de, de Colonia también, a ver, a trabajar con el entrenador, y después a Bremen, entonces, eso me abrió las puertas, la verdad, y, y, y entonces, yo conjugué las dos partes, de mejor técnica, mi mayor velocidad, holandesa, y después, la mejor, la mayor de las disciplinas, con una parte física, también adaptada ya, a la parte del fútbol, porque los, sin duda alguna, que los alemanes, siempre nos han enseñado, que físicamente, son unos superdotados, y no es nada más, por su, por su, por su, por sus físicos, sino porque también, cómo los trabajan, y a mí me quedó muy claro, desde los años 80, cómo trabaja en la parte física, en Alemania, y entonces, todo eso, lo que yo he ido a transportar para acá, y lo trajimos acá, a Guadalajara, y lo pudimos, este, lo pudimos, adaptar, a lo que es el jugador mexicano, con todos los antecedentes, que ya teníamos del jugador, pues poder, poder adaptar a estas dos escuelas, a eso, que hicimos, una metodología, que llevara a estos tres ingredientes, la parte física, muy fuerte, pero con la técnica, muy importante, pero también la parte de la, de la concentración, y de la dureza mental, y eso lo empezamos a involucrar, con esa selección Jalisco, donde, no había, tratábamos de que no había lesionados, tratábamos de que había un jugador que se caía, que se levantara, o sea, involucrando cosas que habíamos aprendido, y que los jugadores realmente la llevaban a cabo, entonces vimos, se puede hacer, y ese conejillo de indias, que fue esa selección Jalisco, nos sirvió después, es porque esto fue el año 86, 87, hasta el 89, en ese tiempo, yo ya dirigí, al equipo de Jalisco, aparte de que, estaba en la selección Jalisco, yo ya estaba dirigiendo al equipo, de segunda división también, o sea, lo que es la liga de ascenso, lo dirigí por los años, también llevando a cabo, esto que ya, todo esto que estoy hablando, cuando llevamos a cabo, con la selección Jalisco, pero yo también, ya lo llevaba a cabo, con la liga de ascenso, o sea, al momento, en tres, cuatro años, pude hacer, en dos equipos, ese trabajo, experimental, lo pude desarrollar, y la verdad que, que fue muy bueno, porque también en el club Jalisco, o ese club, pudimos llevarlo a finales, importantes, no pudimos ascender, pero, pero hicimos un, me parece que hicimos un gran trabajo, y merced a eso, pues llega el año 80, fines del 89, y me convocan, y me llaman al Atlas, al club Atlas de primera división, y empiezo a llegar al Atlas, porque ellos ya veían, que estábamos haciendo un trabajo, bastante bueno, entonces, año, fines del 89, principios del 90, llego al Atlas, y entonces, empezamos a hacer la revolución, junto con el huevo real, aquella revolución que, que hicimos, y que después llega Bielsa, también a, a sumarse a esto, y más tarde llega la Volpe, pero que arrancamos, con el huevo real, por allá, el año, fines del 89, principios de los 80, entonces, todo esto, que vivimos en los 80, mediados de los 80, fines de los 80, el vuelo en el Atlas, y en la Selección Jalisco, tus servidores en el Jalisco, y en la Selección Jalisco, y el Platanito Hernández, en la Chivas, y en la Selección Jalisco, empezamos a involucrar cosas importantes a los clubes de Guadalajara, y el siguiente paso importante de trabajo, fue Atlas, y Atlas, creo que, no le he quedado dudas a nadie, que en la década de los 90, fuimos el club, que le pasó por encima a Pumas, en la parte de formativa, tuvimos, yo creo, un alto porcentaje, tenemos más de 7.5 jugadores debutados por año, y consolidados, y jugadores que apostan a fines de los 90, eran, eran casi 7, 8, entre 8 y 9, jugadores seleccionados nacionales, salidos de ese trabajo, que pudimos hacer ahí, a partir del año 90, entonces, todo esto que hablé en los años 80, pues ya se viene reflejando al año 90, cuando estamos llegando por ahí, a fines de los 90, a Atlas, y la buena suerte, sin pedirlo, como te digo, a merced de todo el trabajo que veníamos haciendo, y esta, yo leía una revolución formativa, del jugador de fútbol mexicano, que hicimos, que iniciamos, se ve reflejada, en que tengo mi primer ingreso, a primera división, a dirigir el equipo de primera división, del Atlas, en el año, marzo del año 91, ya dirijo por primera vez al Atlas, entonces, un trabajo del que yo no pensé, que me fue a dar un fruto tan rápido, digo rápido, porque pues empecé en el año 82, y en el 91, nueve años, para dirigir un equipo de primera división, no fue nada fácil, pero creo que fue un curso de capacitación, para mí de, ocho años, de una manera importante, donde pude experimentar, pudimos experimentar, muchas cosas, para el desarrollo de jugadores, pero también para allá, para jugadores de primera división, y no me quejo, lo malo que te decía, era que, que sin, el handicap para mí, era ese handicap, tener que hacer cosas, relevantes, hacer cosas muy importantes, hacer algo diferente, para que se me pudiera tomar en cuenta, y de esta manera, también es así, que se me toma en cuenta, y el año 91, ya dirijo el primer equipo de Atlas, y empezamos a hacer esa revolución en Atlas, en donde empieza a salir, montón de jugadores, desde el año 90, 91, empezamos a sacar muchísimos jugadores, y no nos cansamos, yo salí en el 2013, perdón, en el 2003, casi estuve 13, 13 años, por ahí se quedó a los 14 años, y tranquilamente, debutamos alrededor de, más de 80 jugadores, ahí, entonces, fue una cantidad inmensa, pero no solamente, la cantidad de jugadores, sino la calidad de los jugadores, que pudimos formar, y eso a mí me dejó, una clara huella, de que, que este trabajo revolucionario, que habíamos hecho, para mucha gente va a decir, es algo muy bonito, revolucionario, pero bueno, sí estoy convencido, que revolucionamos, porque no había ese trabajo aquí, el trabajo que hizo Pumas, me pongo de pie, como dicen, me quito el sombrero, porque hicieron un trabajo, muy importante en los años 80, pero después se cayeron, no le siguieron a esa revolución, revolucionaron los años 80, y luego se pararon, y se pararon, pero como por 15 años, y entonces ahí empieza Atlas, empezamos con Atlas, y revolucionaron, porque nos adaptamos, al fútbol moderno, y sobre todo, ese tipo de jugadores, que formamos, podían competir, a nivel internacional, tranquilamente, o sea, con la parte de esta revolución, que hicimos en la, en el desarrollo de jugadores, yo recuerdo, que con Atlas, íbamos a cualquier parte del mundo, llámese Centroamérica, llámese Sudamérica, llámese Europa, o Asia, y competíamos, y quedábamos, entre los primeros dos, tres lugares, de cada, de cada torneo que íbamos, por no decir, los primeros lugares, en muchos torneos, pudimos primeros lugares, entonces, pudimos empezar a competir, a nivel internacional, de manera importante, y las elecciones nacionales, yo también recuerdo, porque también, a la par de todo eso, se empiezan a dar las cosas, muy bonito, y el año 90, 91, también soy convocado, a ya ser parte, de un cuerpo técnico, de selección, selección centroamericana, junto con el huevo real, fuimos compañeros, en una selección centroamericana, por allá, en el año 90, en Toluca, que se fue medalla de oro, y luego, año 91, fuimos a los, Panamericanos, a Cuba, fuimos madera de plata, perdimos, lamentablemente, la final contra Estados Unidos, e iniciamos el proceso, junto con el huevo, ya de, del recorrido olímpico, también, de que pasamos por centroamericanos, fuimos a panamericanos, iniciamos el ciclo olímpico, también ya, para ir a Barcelona 92, este, con esa selección, y prácticamente, eso es uno de los, se puede decir, uno de los dolores más fuertes, que he tenido yo del fútbol, que es que ya tenemos, prácticamente, ganado un 60, 70% del, del boleto, para ir a Barcelona, y si te acuerdas, por aquel, por aquel tiempo, en el año 91, finales del año 91, llega Menotti, a la, a la selección mexicana mayor, y bueno, él empieza a hacer unos cambios, en selecciones nacionales, y pide, que esa selección, que teníamos nosotros ya, con el huevo real, y que teníamos prácticamente, ganado el boleto, para ir a Barcelona, pues nos quitan, del cuerpo técnico, después de haber sido, medalla de oro, medalla de plata, y nos quitan, por meter a Cayetano Rodríguez, ahí a la selección, entonces, me pareció una, muy injusto, son de las injusticias, que tiene el fútbol, el, que ahora, soy muy amigo, de Paco Ibarra, en ese tiempo, presidente de la, de la primera división, y Emilio Mauri, que era presidente, de la Federación Mexicana de Fútbol, pues los quiero mucho, pero, lamento mucho, esa decisión que tomaron, realmente, fue una decisión, muy, muy, muy lastimosa, muy dolorosa, porque, nos pagaron mal, cuando habíamos sido, medallistas, y bueno, cuando ya teníamos, un 70, un 70% ganado, que era seguro, que íbamos a pasar, a la Olimpiada, pues nos quitaron, no por malos resultados, sino porque el técnico, en aquel momento, menóticos, quería tener, a un compadre de él, ahí en la selección, olímpica, bueno, pero bueno, son de las anécdotas, que tenemos, pero, con mucho orgullo, decir que, que en poco tiempo, para mí, en poco tiempo, el lapso, tuve grandes cosas, no sé, selección nacional, haber dirigido al Atlas, este, llegar al Atlas, en el lapso, de dos años, pude, pude, ahora sí, que ver, mucha gloria, en el fútbol, conseguir muy buenas cosas, muy buenos resultados, junto con el guarito real, y, 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 en toda la parte del desarrollo de entrenadores, en la capacitación para los entrenadores, llevamos como un año, y, y después, cuando él es, se va de técnico, me lleva de auxiliar, trabajo con él año y medio, como, como, como auxiliar técnico de él, después se va él otra vez, sale él, y me quedo otra vez yo de técnico, entonces, me quedo de técnico, y haga por segundo, la segunda vez que le dijo al Atlas, y Marcelo Bienza se queda como director de fútbol, entonces, primero tuve como compañero en la parte de capacitación, después como compañero yo como su auxiliar, y después como mi jefe, como director de fútbol, y yo como entrenador de primera edición de, de Atlas, entonces, empiezo a vivir una etapa en Atlas, a partir del año 91, 92, 93, con Díezan, 94, y le sigo ahí, le sigo, y después ya, pues, ahí seguimos trabajando en la parte de la dirección de fuerzas básicas, en algún momento a mí me la dan la dirección de fútbol, cuando sale Bielsa, vuelvo a dirigir al Atlas, en el primer torneo de corto que se hizo, creo que fue en 95, 96, y en donde como anécdota, y como creo que algo, muy padre para mí, como una anécdota, pero debuté nueve jugadores, en una temporada corta, nueve jugadores, imagínate en menos de cinco meses, pero, ¿qué tipo de jugadores? Estaba hablando que en la jornada 2, debuta Rafa Márquez, Rafa Pumas, en la jornada 3, debuta el Chato Rodríguez, debuta Osorno, debuta Cepeda, debuta, el Yerri Estrada, debuta, el Tato Torres, Omar Briceño, o sea, unos jugadores que normalmente después llegaban a la selección nacional, entonces, estamos hablando de que el año 95, creo que 95, 96, cuando fue el primer torneo corto, ya me tocó dirigir por tercera ocasión al Atlas, iniciando un torneo, y bueno, pues ahí empieza otra camada de jugadores, que después, la toma la golpe, ya viene otra generación con la golpe, y es cuando Atlas consigue el subcampeonato a nivel nacional, que era la final contra Toluca, y penales, una final muy bonita, muy bien jugada, ¿no? Entonces, que se va hasta penales, pero bueno, la bonanza del trabajo, y las miles que estamos disfrutando en Atlas, se siguen yendo, sigue pasando el tiempo, llega a los años 2000, por ahí yo vuelvo a dirigir al equipo otra vez del Atlas, sale la golpe, empiezan a haber cambios en Atlas, llega, en algún momento llegó Enrique Mesa, llegó Quidarte, llegó, pero bueno, mientras yo sigo ahí como director de fútbol, siguen saliendo jugadores, sigo yo, con el compromiso y la responsabilidad de seguir sacando mucha candela, muchos buenos jugadores, y así continuó, al grado te repito, que yo creo que en los 13 años, tranquilamente debutado entre los 90 y los 100 jugadores, y la mayor parte se consolidó en esa cantera inagotable del Atlas, ¿no? Y bueno, ya viene el 2003, este, sentía yo que ya era un momento de que había entregado todo en Atlas, que ya, lamentablemente en Atlas estaba habiendo cambios significativos, pero no solamente cambios administrativos, sino que también estaban esos cambios administrativos, estaban repercutiendo en la parte deportiva, yo ya no estaba de acuerdo en algunas cosas que se estaban haciendo, y entonces pedí salir, yo me acuerdo que era Mano Beto de la Torre el presidente, le dije que me dejara salir, que ya no, sentía que mi ciclo ya, que yo creo que ya Atlas estaba, ya no era lo que yo aspiraba de Atlas, y Atlas no aspiraba a lo que ellos creen de mí, entonces pedí salir y apenas tenía dos, tres días de haber salido, y me hablan para dirigir a León. Fíjese qué importante es esto, ¿no? Primero, hay cosas siempre buenas que se hablan, ¿no? Menotti que transformó, etcétera, perfecto, pero no se habla tanto de esto, ¿no? Donde se rompe toda esta cuestión formativa a través de un gran trabajo que usted y el Güero Real habían hecho, que es una verdadera pena, y en muchos resultan ser tragedias para el fútbol mexicano que lo caracteriza la falta de continuidad o de proyectos a mediano y largo plazo. Revoluciona realmente, como decía usted, la cantera de Pumas impresionante, hay un parón, y empieza a sobresalir esta gran cantera, pero de todo Calisco. Jugadores que llegan, pero sobre todo se consolidan, o sea, el aspecto físico, táctico y mental, el manejo disciplinario, disciplina táctica, etcétera. Usted le aporta porque surgen estos jugadores históricos, y llega un momento en que no hay casi un solo equipo que no tenga jugadores salidos de esa cantera del Atlas. Esa es una realidad, no había quien no tuviera un jugador de primer nivel a América, los Azul todos tenían jugadores del Atlas. Siendo honestos, profesor, ese malinchismo que a veces tenemos, o ese que nos sigan vendiendo por ahí espejitos, ¿ha sido alguna vez, en algunas ocasiones, una cuestión regresiva para el fútbol mexicano? ¿No lo crees, profesor? Te quedas corto. En muchísimas ocasiones. Lamentablemente, lamentablemente, ha repercutido todavía más, yo creo que de unos 10 años para acá, 10, 12 años para acá, todavía más fuerte. Si en aquel tiempo había malinchismo, y había, normalmente siempre pensaban que nosotros, como mexicanos, no éramos capaces de tener mucha capacitación, ahora sí, que no teníamos mucha capacidad para dirigir, que siempre nos toman como un perfil bajo, porque no somos gritones, porque no hablamos ladinito, que no hablamos diferente, ¿no? yo creo que les hemos demostrado, con hechos y con los números ahí están, de que los mexicanos hemos hecho mucho mejores cosas que muchos de los extranjeros, y no tengo genofobia, no tengo nada en contra de extranjeros, tengo gente a la que estoy muy agradecido, que es por ejemplo Marcelo, Marcelo, fue un gran maestro para mí, tuve otros, por ejemplo Eduardo Solari, papá de este muchacho, que está ahorita dirigiendo a la América, con Eduardo también, de una relación excelente, fuimos compañeros varias veces ahí en Atlas también, muy buen maestro también, su hermano Jorge, yo tengo grandes maestros extranjeros, no tengo genofobia, al contrario, toda esa gente extranjera, que viene a dejar una huella, y que viene a enseñarnos, bienvenidos sean las veces que quieran venir, pero yo estoy en contra de que venga alguien, y nos quiera vender todavía espejitos, a decirnos cómo se tienen que hacer muchas cosas, pero lo peor de todo es, es que si antes se dio, y nosotros lo estamos viviendo, porque no nomás me pasó esa vez, con Menotti, que ya ves, me volvió a pasar otras dos veces más, con selecciones nacionales, pero al final del día, los dueños, se dan cuenta que sí estamos capacitados, yo te puedo decir que hace poco, me tuve la fortuna, y me dio mucho gusto, porque volví a reencontrarme con Marcelo Bielsa, en un draft hace dos años, dos años y medio ya, en Cancún, lo invitaron, la Federación Mexicana lo invitó a tener una conferencia, y pues yo todavía iba como parte del Grupo Bachuca, hace dos años y medio, y estuve allá, y me dio mucho gusto saludarlo, y cuando Jesús Martínez me dice, oye, terminando el draft este día, vamos a juntarnos con Marcelo, vamos a cenar con Marcelo, días en la noche, para que estemos todos juntos, y ahí estuve yo, pues la parte de Marcelo ya lo había saludado, y habíamos pensado en a ver si cenábamos juntos, y ahí vamos a cenar juntos todos, me dio mucho gusto algo que es muy raro en un extranjero, que lo diga, pero me dio mucho gusto porque de Marcelo no me sorprende, porque Marcelo siempre ha sido, no es una persona íntegra, honesta, y sincera, y ahí pues al punto de la cena, uno hace una de la mañana, dos de la mañana, un día les dijo, esa noche les dijo a Jesús Martínez, y a todos, a toda la gente que estaba ahí, éramos como unos 10, 12, y les dijo, miren, mucha gente me dice que cuando yo llego a Atlas, revolucioné muchas cosas en Atlas, pero aquí se los digo, y ahorita que está aquí Efraín aquí, cuando llego yo, dice Efraín y el güero ya tenían un trabajo, bastante, muy avanzado, llego yo y sí, los apoyo, pero sobre todo los apoyo, y él dijo muy honesto, en credibilidad, dice porque el que estaba ahí, Paco Ibarra el presidente, no creía en ellos, entonces cuando yo le digo, oye estos están haciendo un buen trabajo, vamos haciendo esto, y esto, y esto otro, y les dan más apoyo, y nos dan más apoyo, porque a partir de él fue el que nos dieron todo el apoyo, para hacer las visorías nacionales, para empezar a generar todo eso que sacamos, pero tú que, ahora sí que ahí, fíjate cómo a veces también podemos estar con los extranjeros agradecidos, porque tuvo que venir Marcelo Bielsa, después de muchos años, a decirles, que realmente, quiénes, quiénes habíamos iniciado su trabajo, el güero en el, qué pena, qué pena, o sea, que no lo veamos nosotros, con resultados claros, contundentes, la verdad, qué pena, pero ahí estaban, ahí estaban los resultados, todavía, les digo, miren, vean cuántos jugadores debutamos, a las instancias que llevamos aún, con todos esos debuts, jugadores, eran equipos bien jovencitos, que teníamos en el Atlas, y así, logramos la calificación, como les digo yo, a Jesús Martín, les digo a los dueños, les digo, lamentablemente, a los mexicanos, siempre nos dejan, los equipos, ahora sí que los, los remiendos, nos dan los equipos, para ver qué sacamos, para ver si no nos conforman, a la segunda o tercera frente, y aún así, nos dan, así como dicen, no sé, vulgarmente, pero nos dan una pedacera, y les entregamos algo, algo bien hechecito, les entregamos algo bien hecho, y normalmente los calificamos, buscamos, las cosas, al güero, a un servidor, nos ha ido bien, que nos dan equipos, como sea, y los calificamos, y lo último, pues en Pachuca también, voy y dijo Pachuca, Pachuca, cuando todavía no había, dinero, todavía no llegaba, todo este dinero, que llegó después, y sin embargo, le digo a Jesús, ahí está, mira, te entregué buenas cuentas, también a Jesús Martínez, entonces, lamentablemente, les hemos dado resultado, les hemos dado, resultado, no solo en la parte formativa, sino en la parte, en la primera división, cuando se ha tocado, en las primeras divisiones, y sin embargo, aún así todavía, dudan, dudan, pero, no es porque duden de nosotros, sino más bien, lo que quieren es, buscar otros pretextos, para traer gente de fuera, para, lamentablemente, hace unos 10, 12 años, 15 años, se ha comercializado, tanto nuestro fútbol mexicano, es uno de los mejores pagados, que bueno, a cualquiera le enamora venir, y cuando alguien está muy enamorado de venir, imagínate, lo que hacen por venir, entonces, esa parte, es la que nos ha lastimado, el fútbol mexicano, y la verdad, a mí, ahorita, en este momento, da mucha tristeza, ver, los tipos de partidos, que estamos viendo, en donde, apenas me dio mucho gusto, ver al Atlas, donde vi, otra vez, que empezaron a generar jugadores, como que dicen, ah, caray, anoche, el Pachuca, donde vi que ya están, pues por lo menos, si no van, no vas a aspirar a ese campeonato, si no, si es un torneo, que la verdad, no es mucho, mucho, mucho que pedir en la calidad, por lo menos, debuta jugadores, debuta mexicanos, y por lo menos, al Atlas ya lo vi con más jugadores, a Pachuca, anoche lo vi con mejores jugadores, jóvenes, entonces, pues por lo menos, ya empiezo a respirar un poquito mejor, porque, si la calidad, de los, del fútbol mexicano, que está muy baja, sí, y, y quiero decir una cosa, ¿no? también, ahora que, después de que dijeron, 10 jugadores extranjeros, solamente 8 mexicanos, imagínate, después cambiaron, al 9 y 9, ahorita como estamos, yo quisiera, que revisen las estadísticas, y que vean, cuántos de esos 9 jugadores extranjeros, más los nacionalizados, cuántos de esos, cumplen más del 30% de minutos jugados, que es, 30 es nada, y estoy seguro, que ni siquiera el 30% de esos jugadores, cumplen con el 30% de minutos jugados, entonces, volvemos a lo mismo, traen jugadores por traer, volumen, y le quitan la oportunidad al mexicano, de poder trascender, y poder elevar el fútbol mexicano, en su calidad, todos regresamos, con el maluchismo, bueno, no, y aparte debe haber gente, en consejería como usted, como José Virreal, este, externos, por ejemplo, internacionales, como Bielsa, que le han aportado al fútbol, ¿quién lo llama para, para irse a este nuevo proyecto, a León, profesor? ¿A León? Cuando se va a León, después de Atlas, se va a suerte. Cuando me voy a León, cuando me voy a León, estaba, este que es ahorita, el dueño del estadio, te recordarás, quién es el dueño del estadio, Roberto Cermeño, Cermeño. Roberto Cermeño, era el dueño del León, en ese tiempo todavía, y este, él es el que me llama, a dirigir a León, todavía estaba en primera división, de León, estaba en primera división, de León, y me llama a dirigir, y lo voy a dirigir, este, una temporada corta, nada más, ya llegué yo a la, tercera fecha, creo, nada más, y era un torneo corto, entonces, las cosas no venían bien, con el León, la verdad, con Roberto, no estaban las cosas muy bien, no había armado un buen equipo, afortunadamente el Atlas, como iba en dos fechas apenas, me pude llevar desde Atlas, como cinco o seis jugadores, jovencitos, que no habían debutado todavía, y los debuté yo en Atlas, te acordarás del Mochis Urtiaga, de Omar Flores, de Nelson Esqueda, este, ay, quién más, me llevé como cinco, unos cinco jugadores del Atlas, jovencitos, que fueron los que nos ayudaron, a salir a las zonas adelante, con el equipo, pero nada más, duré un corto tiempo, regresé, me acuerdo que regresé para un mayo, y, inmediatamente, apenas era 2004, cuando, apenas tenía un mes de, de haber regresado de León, y entonces, un día, levanto el teléfono, Jorge Vergara, era Jorge Vergara, y me llama para ir a, a Chivas, ¿no? entonces, yo llego a Chivas, en el año 2004, y ahí se hace, otra cosa, se vuelve, volvemos con otro tipo de trabajo, y en Chivas, también creo que dejamos, una huella importante, gracias a, la invitación que me hace, Jorge Vergara, que en paz descanse, que me llamó, y me llama otro amigo, también, fíjate, cómo son las coincidencias, de la vida, me llama Jorge Vergara, y en ese tiempo, el que dirigía a Chivas, en el año 2004, era Hans Westerhoff, sí, claro que sí, el holandés, holandés, y Hans, había sido mi maestro, en Holanda, ¿acá en Ajax? uno de los maestros, él era, él trabajaba en Ajax, aparte de trabajar, capacitando a entrenadores, en Holanda, él trabajaba para Ajax, también, para el curso ese, internacional, que le llaman, a entrenadores internacionales, entonces, yo lo había conocido, dos años a Hans, ya, entonces, cuando me habla Jorge, me dice, oye, ¿conozco a Hans? le digo, sí, es que Hans me dice, que te conoce bien, digo, no, sí, nos conocimos en Holanda, entonces, me dice, pues él está entrenador, y quiere platicar contigo, y queremos que te vengas, acá, te unas archivas, y no, pues mira, cómo serán las cosas, en ese tiempo, estaba Ibar Cisniega, y Néstor de la Torre, y platicé con los dos, pero con el que más me gustó, me dio fue con Hans, porque nos volvimos a juntar, un maestro y un alumno, después acá él, como técnico, y ya estábando, me invitan a dirigir, fuerzas básicas de Chivas, y yo creo que ahí nace, otro experimento, muy importante, en la parte formativa, con Chivas, pero la parte ya, de cómo llevar ese trabajo, al primer equipo, y creo que, lo pudimos hacer, de una manera muy importante, que rápidamente 2006, se consigue el campeonato, con Chepo de la Torre, entonces, cómo, cómo las cosas, yo digo, me tocó la bonanza, en Atlas, la miel, cambio a Chivas, me toca la miel, la bonanza, no sé si es coincidencia, o es que, pudimos colaborar, en un trabajo importante, en ambos clubes, que después, viene Pachuca también, y podemos ayudarle también, otra coincidencia, que también, podemos ayudarle a Pachuca, que también, resuelva muchos problemas, que traía, y empieza a generar, jugados como el Chucky, como Guti, como Pizarro, como el, como el zorrito Herrera, ¿no? Entonces, coincidencia, o es que, pudimos hacer buen trabajo, ¿no? ¿Eso es coincidencia, no se llamará Efraín Flores? Eso es, o sea, es trabajo. Lo que pasa, es que como, no somos, tú sabes, como mexicanos, nos gusta, alabarnos, ni nos gusta, por menos el sombrero, pero sí, yo creo que, si tenemos que decir algo, es que, que sí fuimos parte importante, del trabajo de Atlas, y de Guadalajara. Parte importante, del trabajo de Chivas, y parte importante, del trabajo de renovación, de Pachuca, cuando se renueva, en el 2011, cuando llegamos allá, en el 2011, ¿no? Entonces, siento que, que me ha tocado, estar en la, en la época, de los cambios, de tres equipos, muy importantes, en la parte formativa, pero aparte, de esos cambios, generar, una metodología, que ha llevado, a estos clubes, a conseguir, un gran, cúmulo, de jugadores, ampliamente, y bien desarrollados, pero después, consiguiendo, cosas importantes, en los primeros equipos. Ahí, profesor, ahí con, este, con Guadalajara, en esa etapa, cuando está Efraín Flores, en este tema formativo, que es clave, y que, de alguna manera, es un parteaguas, en el fútbol mexicano, ¿qué jugadores salen de Guadalajara, y luego se consolidan, durante la gestión, en donde participa, precisamente, Efraín Flores? Empieza, a generarse, un número de jugadores, por ejemplo, desde, Omar Bravo, Fernando Medina, Luis Ernesto Mitchell, que llega allí, Talavera, este, porteros, otra vez, Hugo Hernández, les voy a estar, voy a ser de porteros, empecé con los porteros, porque, aunque había llegado también, Osvaldo Sánchez, Osvaldo no venía de la, Osvaldo venía más de Atlas, ¿no? Les había sido formado en Atlas, pero, se generaron algunos porteros, como, te repito, Talavera, Luis Ernesto Mitchell, Hugo Hernández, este, otros muchachos, este, dos, otros dos porteros, ahí, que se generaron también, eh, y luego, después, jugadores, como ya viene Ponce, viene Chapo Sánchez, viene Mario de Luna, viene Héctor Reynoso, viene el Maza Rodríguez, viene Héctor Sancido, también, viene Media Cancha, vienen los jugadores, que ya empiezan a salir de aquella generación, campeona del 2005, campeona mundial, el Pato Araujo, el Chore Mejía, el Chicharo Hernández, este, Omar Esparza, eh, Carlos Vela, Carlos Vela, también, entonces, y después ya viene otra, otra generación, que empieza, cuando yo, ya dirijo, también aparte del Pato, y esos, viene Marco Fabián, viene, eh, ah, ay, esos, bueno, viene un chorro de jugadores, ¿no? Ahí que, que todavía por ahí, todavía no me quedan muchos en el, en el aire, pero, muchos siguen vigentes, sí, sí, por ejemplo, ahorita todavía hay jugadores que, que estaban ahí, cuando estábamos nosotros, como queda el Champo, y queda, queda Ponce, de esa generación, que, que salió todavía con nosotros, el Chicharo, acá, el de Tomás, y luego, queda el Chicharo Vela, Chicharo Vela, todavía sigue jugando, algunos otros ya son, están retirados como entrenadores, el Chore Mejía, ya está como entrenador de la selección femenil, digo, del equipo femenil de Chivas, pero bueno, ahí empezamos a generar también, y, a la par de ir generando a sus jugadores, se consigue el campeonato del 2006, ahí con el Chepo, ¿no? 2007, ahí con Toluca, con Toluca. Libertadores, a una semifinal de Sudamericana, este, es el último equipo que me tocó dirigir a mí en Chivas, que fue su superlíder general de una, de un torneo, el equipo más goleador, el menos goleado, jugaba muy atractivo, me acuerdo, yo va a ver, me sentaba ya a mirar al equipo como jugaba, porque hacía buen fútbol, este, es la última vez que hubo dos jugadores del equipo de Chivas, que pudieron hacer, creo que 10 goles cada quien en una temporada corta, que fue Omar Bravo, y Sergio Santana, Santana, entonces, dos jugadores, se hicieron 20 goles entre dos jugadores, nada más en un torneo corto, entonces, imagínate, la capacidad goleadora que tenía Chivas en ese tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, creo que fue el último equipo superlíder de Chivas, desde el 2008, me tocó ser ganador del premio, como mejor entrenador del Balón de Oro, ese año, del 2008, como mejor entrenador del fútbol mexicano, gané el trofeo, ¿no? Entonces, se consiguieron buenas cosas, sigo yo ahí, también en el equipo, después de que salgo 2009, me toca ser vicepresidente deportivo, 2009, 2010, Ahí empiezan los cargos directivos, ¿verdad? Sí, ahí después de que salgo yo del primer equipo, se queda el huevo real como técnico también, y a mí me da Jorge Vergara la vicepresidencia de Zapriza en Costa Rica, también porque tenemos el equipo en Costa Rica, de Chivas USA, en Los Ángeles, y aquí, el de Chivas Guadalajara, entonces, me tocó vivir una bonanza importante, también capacitar, y trabajar fuertemente en Costa Rica, con el equipo de Zapriza, y bueno, también conseguimos muchos campeonatos, allá también en Costa Rica, también nos tocó llevar esta metodología, no solamente a nivel nacional, fíjate, sino también la trasladamos hasta Costa Rica, con el equipo de Zapriza, ¿no? y le fue bastante bien al Zapriza, que logramos cinco o seis campeonatos en poco tiempo, y también le hicieron algo de Guadalajara, buscar jugadores costarricenses, que fortalecieran, jugadores que se prepararan académicamente, a mí me tocó ir mucho a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, y demás, y he visto el trabajo como es respetado, y como a partir de ahí, no revolucionaron él, sino toda la selección, por eso hay, en una población de menos de cinco millones, tienen hasta más jugadores en el extranjero que nosotros. Sin duda alguna, que el trabajo, que se hizo, el trabajo formativo Jorge Vergara, dentro de sus grandes cualidades, enormes cualidades, otro revolucionario como usted, profesor, la verdad. Un revolucionario, pero un superhombre, un don de gente que tenía a Jorge, y sobre todo él pensaba mucho en eso, decía, primeramente tenemos que trabajar con la parte humana del jugador. El ser humano. El ser humano, que eso él decía siempre, porque él trabajó con la gente humana, de hecho su lema en la empresa es eso, trabajar con la parte humana, entonces, él siempre, desde que yo llegué ahí a Chivas, me dijo, mira, ¿qué ocupas? Yo le dije, necesito presupuesto para trabajar y desarrollar los jugadores, lo que ocupes, pero una cosa te voy a pedir, trabajemos en la parte humana del jugador, es algo que a mí me encanta, por eso me encantó el proyecto contigo, entonces, le dimos, si bien, toda nuestra metodología física, técnica y táctica, y la psicológica era importante, en Chivas le dimos un acento muy importante a la parte humana, a la parte del acompañamiento humano al jugador, y yo creo que esa es la parte que yo hace poco que me entrevistaron, decía que no sé si lo han dejado pasar en Chivas, porque yo recuerdo en ese tiempo, 2006 hasta el 2010, generamos no solamente grandes jugadores y grandes seres humanos, sino generamos grandes líderes, y yo les decía, miren, desde, aunque Osvaldo no era de Chivas, pero, pero se adaptó a la parte que se ocupaba, y era un gran líder, el Maza Rodríguez, un gran líder, Salcido, un gran líder, Reynoso, un gran líder, Omar Bravo, un gran líder, Ramón Morales, que también, no sé, se crió desde chico ahí en la cantera, pero llegó muy chico también a Chivas, y era un gran líder, este, el mismo Pato Araujo, gran líder, o sea, generamos jugadores, con una pureza técnica, física y táctica, y mental, pero con una pureza liberal también, o sea, unos grandes líderes también, formábamos grandes líderes donde, para que llegara un jugador de fuera de Guadalajara, de Chivas, de la cantera, a formar parte del equipo, no era fácil, y se llegaba a tener que adaptarse a lo que los líderes querían, no a lo que los de fuera querían, como ahorita, yo les digo, es que ahorita, ¿quién es el líder de Chivas, extraído de fuerzas básicas? Ponce, no, este, el otro muchacho, Sánchez, el Chapo, no son líderes, entonces, no hay un líder de la cantera, cuando en aquel tiempo teníamos 6, 7 en el equipo, en el primer equipo, ahora no hay un solo líder en el grupo, entonces, ¿cómo vas a involucrar la idiosincrasia de Chivas, el perfil del jugador de que ocupas en Chivas, el tipo de jugador que nos necesita para vestir esa playera de Chivas, la actitud con usted, si no tienes ahí, ¿cómo le vas a decir a los que llegan de fuera, cómo tienen que formarse, cómo tienen que, cómo tienen que defender esa playera, si no tienes ahí mismo, entonces, una de las carencias de Chivas, para mí es eso, que han dejado a un lado el trabajo, de la parte de desarrollar líderes también. Profesor, en este momento, ¿en dónde está Efraín Flores trabajando? Ahorita estoy tranquilo, me quise dar una pausa en mi vida deportiva, porque, como te dije, estoy casi por cumplir este, casi los 40 años de trabajo, estoy cumpliendo 39 años ahorita, desde 39 años prácticamente, no había parado hasta ahora, que salí del grupo Pachuca, que le di las gracias a Jesús Martínez y Armando Martínez, les dije que gracias, pero que venía, quería regresarme a Guadalajara, pues estar con mi familia, un buen tiempo, y bueno, se atraviesa todo esto de la pandemia, y entonces, pues dije, bueno, por algo ha de ser, me parece que esto me está ayudando, inclusive a estar más cerca de los míos, a lo que yo quería, y bueno, en este tiempo se da que Rafael Márquez, se retira del fútbol, se mete como, como ahora sí, como directivo, al Atlas, y lo termina, y él trae un proyecto, aquí en Guadalajara, tiene un proyecto de, de un desarrollo, de cómo desarrollar jugadores, y me invita a ayudarlo, a, a, a hacer parte de este proyecto, de desarrollar jugadores, en una, una, una academia, Rafa Márquez, no, con un estilo europeo, adaptado al fútbol americano, no, y un estilo, prácticamente barcelonés, como, como, por lo que es de Rafa, no, pero, Rafa me invita, ya, el proyecto ya se inició desde septiembre, y yo estoy, aparte de, ya terminándolo, yo estoy ya, justamente, terminando este proyecto, por Rafa, para entregarlo ya, y, y dejarlo que siga corriendo, porque, bueno, yo estoy esperando, que aquí a mayo, ya empiece, a ver, ya tuve invitación del primer equipo, de alguna, de un equipo de primera edición, hace poco, este, no se dieron las cosas, eh, por alguna situación, porque, yo pasé por un problema de, de esta pandemia también, de, me atacó el virus, y justamente, cuando estaba con el virus, me llega esta invitación, a dirigir el primer equipo, entonces, dije, ni mentalmente, ni físicamente, estoy apto para dirigir, así es que, les agradecí mucho a este equipo, pero bueno, estamos esperando, a ver si por ahí llega, alguna otra oportunidad, y se da, con mucho gusto, la podemos aceptar, ¿no? Qué interesante, bueno, hablar de Efraín Flores, en el fútbol mexicano, es hablar de una revolución, hablar hoy, de las principales canteras, del fútbol mexicano, de Gatlas, Guadalajara, de Pachuca, incluso, director técnico, interino de la selección mexicana, después de la Copa del Mundo, en 2010, un hombre que conoce, el tema de formación, el tema, de generar líderes, del trato al ser humano, donde quiera, respetado, querido, para nosotros en la entrevista, es un privilegio, pero la verdad que, yo sé que en este tiempo, la pandemia, todo esto, pero Efraín Flores, es un hombre inquieto, es un hombre proactivo, que forja jugadores, pero sobre todo, me encantaría, hoy, en este déficit, de espectáculo, de fútbol, de fútbol bonito, que buscaban, los brasileños, que después se empezó, a permear América Latina, tener a Efraín Flores, ahí de entrenador, y un equipo importante, en un muy buen proyecto, trabajando paralelamente, con alguien, también interesante, formando esa cantera, y estoy seguro, que pronto, se va a dar eso, y estoy seguro, que lo va a aceptar, Efraín Flores, porque, no puede estar ganado, Efraín Flores, es un hombre que produce, y hoy, yo creo, que le da mucha tristeza, como ya la manifestó, ver, el estatus, actual, del fútbol mexicano, en una regresión, en temas de espectáculo, que es lo que se supone, que se busca, en aspectos comerciales, y parece que no lo entienden, y bueno, profesor, lo vamos a ver pronto, en un equipo importante, en el fútbol mexicano, para bien, Efraín Flores, de los potenciales jugadores, de clubes importantes, y de los aficionados, que lo necesitamos. Muchísimas gracias, Juan Exus, esperemos que se dé, pero, pues sí, gracias a Dios, nos ha tocado vivir, estas etapas, con estos clubes, diferentes clubes, como dices tú, también, esta etapa de, desde el año 90, 91, con selección nacional, centroamericana, panamericana, preolímpica, después, todos otros dos lapsos, ahí, cuando estaba dirigiendo, Enrique Mesa, la primera, la selección mayor, yo tuve también, ahí, la selección, olímpica, cuando la golpe, dirige también, la selección mayor, también yo dirigí, la selección olímpica, pero luego después, la golpe quiere dirigirla, también, se la lleva a Atenas, o sea, surgieron, en selecciones siempre surgieron algunas cosas, pero, pero yo siempre digo, que por algo Dios, nos pospone, nos da los diferentes destinos, ¿no? Mira, en el 2010, me tocó ser, aunque sea interino, pero, pero recibir a la selección campeona de Atenas, que venía del 2010, haber sido campeón en Sudáfrica, y luego después jugar contra Ecuador, contra Colombia, contra Venezuela, cuatro partidos, me tocó dirigir la selección mayor, entonces, imagínate con lo que comencé, esta plática, de que el hándicap ese que tenía yo en contra, de haber, no haber sido figura, como jugador de fútbol, pues, haber logrado dirigir a equipos como Chivas, como Atlas, como Pachuca, como León, selecciones nacionales, pues, y la selección mayor, pues, qué más le puedo pedir a la vida, y qué más le puedo pedir a Dios, ¿no? simplemente me dio todo en la parte futbolística, y ojalá que me dé la oportunidad de algún otro proyecto donde pueda capitalizar, yo creo que la parte que me falta es el campeonato, y ojalá que el equipo que sigue el club, que me dé la oportunidad, a lo mejor por ahí podamos lograrlo. Ya, yo creo que, decía que había ese déficit, por ejemplo, de jugador, pero ahora, pues, yo creo que con creces como entrenador y como directivo, pues, lo ha cubierto al 300%, querido profesor Efraín Flores, muchas gracias por haber generado este cambio, a los que nos gusta mucho el fútbol, a pensar en que el fútbol no nada más es patear una pelota, como dicen a veces los comentaristas con los futbolistas, que da coraje, sino pensar qué vas a hacer, pensar en el equipo, tener fortaleza emocional, generar cuestiones de disciplina táctica, de disciplina en todos los sentidos de la vida, formar líderes para el fútbol, pero formar líderes para la vida, y que eso se replique, y usted, pues, conjunto con José Luis Real, generaron todo lo que podríamos decir una corriente, yo diría que una escuela, como se habla de la escuela de la Volpe, y demás, pues, podemos hablar de la escuela de Efraín Flores. Muchas gracias. Está muy claro, muchísimas gracias profesor, de verdad, un gran ser humano, una gran persona, pero aparte, un hombre sumamente, preparado, y aparte de esa preparación, con una inteligencia increíble, para poder adaptar un nuevo modelo, un modelo extraordinario, con una fusión nacional, con una fusión holandesa, con una fusión alemana, que se adaptó, a lo que se tenía, al futbolista mexicano, que igual se trabajó en lo físico, se trabajó en lo emocional, se trabajó en lo táctico, y se tienen resultados fuera de serie, ahí está, todos los que están, fuera del país, que han triunfado, cuantos salieron, de la escuela, que podíamos llamar, del profesor Efraín Flores. Muchísimas gracias profesor, por estar en la entrevista, por ser un ejemplo, y porque estas fórmulas del éxito, que se están viniendo, dando con grandes figuras, en todos estos ámbitos, los entiende la gente, hay que generar la apología, pero la apología, los buenos ejemplos, y usted es un gran ejemplo, para el fútbol mexicano, y para la vida. Muchísimas gracias, Jesús, realmente, me gustó mucho, poder platicar contigo, realmente poder, a donde tengamos que llegar, lo haremos con mucho gusto, y si tenemos que sembrar más semillas, para poder seguir generando, no solamente mejores jugadores, sino mejores personas, y mejores seres humanos, sin duda alguna, que ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a ti, y fue un gusto y un placer saludarte. Antes de cerrar, profesor, evidentemente, siempre me piden saludos, cientos de abogados, le comento ahorita, fuera del área, algún detalle, cuando habla de Roberto Sermeño, pero un abogado, un joven abogado, muy talentoso de Guadalajara, que se llama Jacob Mata, atlista morir, es atlista, le dijo, por favor, que me mande un saludo, el profesor Efraín Flores, al cual le tengo mucho respeto, y admiración. Hola, estimado Jacob Mata, ¿cómo estás? Un placer saludarte, te mando un saludo, y un abrazo muy fuerte, saludos. Gracias, vamos a despedir, yo me quedo dos minutos fuera del aire, para despedirme del profesor, despedimos la entrevista, con una trayectoria exitosa, que da emoción vivirla, verla, pero sobre todo hay que adaptarla, esto es para asumirlo, para absorberlo, en todos los campos de la vida, el éxito es uno, los mecanismos son los mismos, hay que seguirlos, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima entrevista, gracias.